¿Qué mejor para empezar el día del clásico que editando, editando, sí, editando el vídeo de hoy, lo tengo que acabar y también me he metido en el NAS y ojo porque salgo yo ahí enseñando a Cristiano a tirar las faltas en el FIFA luego en el marca también una entrevista que hice con Pumus, así que bueno, el día empieza bastante guay Oye, así no hay quien grabe, ¿eh? Mirad que maja mi madre, por favor, zumito y lomo, qué pintaca que tiene el lomo, ¿eh? Cuidado, así, así sí, joder Bueno, pues ahora voy a casa de mi padre, a Carabanchel, que vive ahí con su mujer y con mi hermano, pequeñito y voy a comer allí, voy a dejar el coche allí y luego ya él me acercará al estadio, así que vamos allá ¡Gracias! ¡Gracias! Hay controles y policías por todos lados, un montonazo de gente, eso es las cuatro y media todavía queda un buen rato todo el partido ¡Gracias! 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 ¡Feliz! 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 Seguro que muchos pensabais que no iba a subir el Vlog de Bernabé por haber perdido 0-4, pero bueno pues ahí lo habéis tenido, claro que le iba a subir, hombre. Igualmente, aunque hayamos perdido y me había tocado jugar con… o sea, jugar, verlo, con los aficionados del Barça alrededor, fue muy bonito la verdad. Ya fue demasiado tarde para coger la entrada en otro sitio Así que tocó ahí, pues mira, lo tuve que ver ahí Y digo, wow, como marque el Madrid ¿Cómo grito un gol con tanta gente al Barça? Pero bueno, no hubo problema porque no marcó el Madrid ningún gol Como anécdota que no hayáis visto en el vídeo Pues estuve con Stax Antes de entrar al estadio Estaba allí que iba a ver el partido Quedé con él para verle, conocerle, no le conocía También estaba por allí Vegetta Y luego ya le había conocido con él, por ejemplo, a Lesbio A Lesbio ya le había visto Mangel también estaba Luego el Rubius no estaba en ese momento Creo que fue más tarde Porque ha subido un blog ahí en el Bernabéu y tal Y bueno, eso como anécdota También os voy a dejar en la descripción un vídeo de Rasix Que es buenísimo En el que me ha dibujado ahí Como él hace unos vídeos buenísimos Estoy suscrito a su canal hace muchísimo tiempo Y os recomiendo que veáis el vídeo Una parodia del clásico Y bueno, pues algo ahí al lado de Lucas Silva Como dibujo animado Y bueno, pues como madridista Sentí vergüenza ajena del equipo Fue lamentable el partido Es que 0-4 en casa Las dos veces he ido a ver el Madrid contra el Barça en el Bernabéu Las dos veces la he perdido Pero yo no soy gafes Es que el Madrid juega contra el Barça fatal ¿Qué le voy a hacer? Bueno, pues finalmente agradecer a Primetime Sports A Emanez, por supuesto La que lió la semana pasada Y a todos vosotros por poner aquí el hashtag Para que pudiera ir al estadio Disfrutar, disfrutar Pues a ver, con el 0-4 Bueno, no disfruté mucho Pero bueno, fue un día muy largo Muy intenso Muy entretenido Y espero que os haya gustado el blog Pese a perder el Madrid Yo dije que lo iba a subir Y aquí está, aquí está el blog Espero que os haya gustado mucho Que dejéis muchísimos likes Si no estáis suscriptados al canal Que os suscribáis Y nos vemos en la próxima, chicos A ver qué hace el Madrid próximamente Para que vaya tela Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!